Música Sacamos el pecho y por eso es que hicimos todos los esfuerzos logísticos más de 600 voluntarios 17 patrocinantes todo un mundo de gente se movió para hacer posible que el Santa Teresa 7 ocurriese los días 1, 2 y 3 de diciembre Todos se sienten muy orgullosos muy satisfechos de poder recibir cerca de 13 mil personas para lo que es el día domingo la carrera y por supuesto los días viernes y sábado en lo que es el torneo de rugby Santa Teresa 7 y el torneo de rugby penitenciario La organización del torneo es excelente, es una organización que tiene talla internacional Música Después de 14 años tratando de ganar finalmente ganamos el torneo 7 de Santa Teresa Alcatraz lo ganó lo ganó de una forma espectacular y realmente bueno, eso lo que me hace es que me llena de orgullo me llena de esperanza Música 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 Ellos soñaron durante muchísimos años poder ganar y lucharon y lo hicieron ¿Qué nos detendría para luchar fuera del campo de rugby en sus vidas? El rugby puede ayudar a las personas que están en los malos pasos puede llegar a cambiar sus vidas como lo ha hecho con muchas personas que practicamos este bonito deporte Música He venido a correr con mucho ánimo con mucho entusiasmo y he disfrutado de la organización del evento en general del verdor de esta hermosa hacienda Música Música Me parece la organización así como un cross country a nivel internacional la hacienda todo el pase de los chaguaramos la organización bastante bien de verdad que los felicito por todo Música Correr entre campos de caña y las montañas de la hacienda Santa Teresa es una experiencia increíble y además por supuesto los artistas el tercer tiempo la final del rugby un evento increíble y súper sabroso para compartir con todo el mundo acá en la hacienda Santa Teresa Santa Teresa se encargó de reunir a esos artistas de los que todo el mundo es fan Corina Smith Gustavo Elisic Torrein San Luis creo que ha sido un evento maravilloso y que se tienen que seguir sin duda haciendo estas iniciativas porque tanto Santa Teresa como nosotros seguimos creyendo creyendo en el país tienen que venir el próximo año si no vinieron este año Música Santa Teresa El Gordo José Gregorio Arrieta es un ejemplo de una persona que sacó el pecho que saca el pecho todos los días Santa Teresa le envió un mensaje a Venezuela con saca el pecho y es que todos tenemos en algún momento situaciones en las cuales nos caemos debemos levantarnos que cuando te enfrentas a una adversidad tienes que sacar el pecho y hacer que sea posible la transformación que por principios y por valores estás dispuesto a cometer poder superar tus obstáculos independientemente de cuáles seas y sacar el pecho desde lo individual desde lo profesional desde lo humano y desde lo venezolano ¡Saca el pecho! 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 ¡Saca el pecho!